La gente ya está haciendo nada, la hija eriza joder y el niño que está en la cura ¡Ale, ale y a León es Colawa y en телa, la guay demá ¡Hola! ¡Hola! ¿Eres en medio? ¡Hola! Un rombador en medio ¡Me estoy quedando sin piel aquí! ¿Quién va al migd? ¿Cómo que aquí va al migd? ¿Poteu ver aquí todas las criaturas com disfruten jugando con la nev Antonio, ¡Cóbreme! ¿A mí no? wraz Dios, was assediste ¿Qué pasa paraском? ¿O mal? ¡Para bien! ¡Dorna, dorna, dorna! ¡O! ¡Eres barajada! El Xavi, el Xavi s'acaba de fotre un hòstia que no veis. No et moguis afoscat. A vere, Xavi, a vere, que t'ha passat? Que t'ha passat? Ei, no cau mai. Això ho publicarem a l'eCampus, i veuràs tots els teus alumnes el que pensaran de tu. Bé, després de pujar al pessebre, ha de reposar una mica de forces. I aquí cadascú s'ha muntat al seu dinar. Arros del Lluís. Jordi Paula, Jordi Paula. Ah, no esteu això? No esteu, no esteu. Ja m'estranyava a mi. O unes croquetes aquí, meravelloses. Sí, amb la coña d'aquí. Eh! Eh, eh, eh! Punto cero, punto cero. Eh! Eh! Que lo vais a tirar, que lo vais a entrar, que lo vais a entrar. C'estres dos animales. Ja, ja, ja. ¿Pero com'ha podido passar a ella? Que record. Aldina, Aldina que es más fuera el primer. Aldina, com' sabe? Eh, sí. Hola. Hola, hola, que tal? Està bonit, eh? ¿No puedo entropar? ¿Eres el mío?